Una noticia importante para Tierra del Fuego, porque el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, tras un convenio con el Servicio de Salud de Magallanes, abrirá una carrera de técnico en enfermería en la comuna de Porvenir. Es una alianza muy importante que va a permitir que el Centro de Formación Técnica, con un trabajo colaborativo con el Hospital de Porvenir, poder formar técnicos en enfermería a través de un programa específico, un programa especial, con el tremendo apoyo del hospital y que va a ser orientado específicamente para la comunidad de Porvenir, específicamente para funcionarios del hospital que hoy día no tienen la carrera de técnico en enfermería. Da vida a la oportunidad de desempeñarnos como campo clínico desde el Hospital Comunitario Doctor Marco Chamorro para el Centro de Formación Técnica Magallanes, que ha aperturado la carrera de técnico en enfermería a nivel superior, para nosotros es un avance sustantivo, esto va a permitir precisamente dar coberturas y generar la preparación de nuestros tens acá, en la provincia, en la comuna y por cierto que esto lo vemos nosotros que está directamente relacionado con nuestro propio hospital. Nosotros como hospital estamos muy contentos por el convenio que se ha firmado hoy día entre el Servicio Salud Magallanes y el Centro de Formación Técnica porque viene a salvar y a cubrir una brecha importante que nosotros tenemos en la comuna y yo creo que no solamente en la comuna sino que en la provincia en relación al personal de enfermería, en este caso de técnico de enfermería, por lo tanto poder implementar la carrera, algo que no había ocurrido en la comuna, es un hito muy importante. Se impartirá de manera presencial en Porvenir con cerca de 40 cupos divididos en horarios diurno y vespertino.